Pues vamos a probar el stick este. Tranquilo, las rayas se van cuando... Si sacamos la luz del medio. ¿Ves qué curioso? Pues vale, esto quería probar el stick. Os he ahorrado la primera vuelta. Ya estamos directamente en la segunda vuelta. Y realmente las conclusiones del stick es que... La palanca... Le pondría un 7. Va bien, pero... Por ejemplo... No acaba de ser tan fina como una... Una sangua. Le falta, le falta un pelín todavía. Podría ser mejor. Podría ser mejor. A ver, un segundo. Vale. También quiero hablar de... Espera, abajo un poco la música. No sé, no, esto será... Pues qué mejor manera de probar el stick. Los botones me han sorprendido. Van sumamente bien. El mando es nuevo. Lo estuve mirando bien y realmente el mando es nuevo. Nunca se había usado. O sea, solamente por cómo están puestos los cables... Y tal, se nota enseguida de que es nuevo. Ahora a ver si no me confundo. Como digo, esto es la segunda vuelta ya. La primera vuelta la he hecho en 20 minutos. Parece que han matado 3 vidas. Y también quería probar este hory aquí porque también ha salido el Mataimura este nuevo. Aquí llamado Gozangor Resurrection. Que dice todavía con los putos mierda de Gozangor y si Gozangor. Bueno, aquí no hay manera. Y bueno, también quería comentar esto. Mientras juego, pues comentar el nuevo. Se están poniendo divertidos esta gente. Prefiero que me maten. Y bueno... Joder, un desastre. Hablar de jugar es difícil. Y comentando en Mataimura nuevo. Que en teoría es un Seo Remake. Pues... No he jugado a profundidad. Por lo tanto, no voy a hablar de ese aspecto. Pero sí que voy a hablar de otros. Por ejemplo, que hablamos de que se ha causalizado a Saco. Causalizado. O sea, es un juego que ahora mismo tiene... Un montón de niveles de dificultad. Pero te vas al nivel más alto de dificultad. Y tienes... Y tienes... O sea, puntos de salvado. Delante del jefe. Mierda, no me acordaba de lo de la guillotina. También que... Que ganas de... Pues eso. Generalmente tiene dos puntos de salvado. Menos en la última fase. Y... Ahora... Me estoy dando hacia arriba. O sea, le das a la palanca justo hacia arriba o... Pues eso. Tiene unos puntos... Tiene más puntos de salvado que aquí. Y eso lo hace bastante más casual. Pero a Saco. O sea, aquí... Sencillamente... Aquí hay un equilibrio perfecto en el sentido. Aquí tanto. En el primero... Depende de cómo. Porque el primero es... Se puede decir que es más chungo. ¿Qué partida más malo, macho, con la segunda vuelta esta? ¿Qué haces? ¿En serio? ¿Se están choteando o qué? Bueno. Eh... Y eso. Han puesto... Generalmente, por lo que he visto, la inmensa mayoría de fases tienen dos puntos de salvado. O sea, empiezas siempre desde ahí. Tienes vidas infinitas. Y uno de los puntos de salvado es delante del jefe. O sea, sales ahí y vas al jefe. O sea, de juego arcade, poquito. O sea, los que dicen que eso es... A ver, que las pantallas son dificilísimas. Eso... Vamos, es la dificultad más alta que yo es tal. Pero es la dificultad más alta. Aquí tienes las vidas que tienes. Cuando se te acaban... Ya está. A empezar desde el principio de la fase. Ahí tienes vidas infinitas. O sea, te quedas en tu punto de guardado y hasta que te lo pases. Aquí vas a tener que empezar todo el juego. Nada de save, nada de nada, de nada, de nada. Entonces, es una dificultad muy... Para los días que corren hoy. Así que... Dificultad. Bueno. Yo discutiría que eso se pueda llamar... Difícil comparado con este. A ver. Que puede ser que incluso sea más difícil que este. Porque puede ser. Incluso hay fases que... Te las lo que parás que... A ver. Se tiene que entender que este juego es un triple A de la época. Es un juego de CPS 1. Y es un juego ambicioso. Eso. Es un juego de descarga que roza indie. Con aspecto indie. Y... Y todos aquellos nostálgicos de, por ejemplo, este. El Dama, Kaimura. Por si alguien le va a llamar Ghost and Ghost. Pues no es lo mismo. Uno es un triple A de la época. Con la placa más ambiciosa y potente de la época. Mucho más que la Neo Geo, que es la CPS 1. Y el otro es... Aparecido de descarga. Para la consola más mierdosa de esta generación. Y la anterior. Que es la Switch. Y ha aparecido... De ha aparecido nada. Porque, o sea, es que no va a tardar en nada en aparecer para todas las otras. Pero cuando digo todas, es que te va a salir hasta para el PC. Pero el tema está en que vemos esa falta de ambición, por ejemplo. Que es bastante típica de ciertos indie. Indies. Pero indies de... De baja calidad. Aquello de decir... Al empezar, este nuevo Makaimura. Nuevo. Nueva alguna fase y otra es un remake. Pues tenemos para seleccionar dos fases. La de arriba y la de abajo. Una básicamente es la de la Makaimura. Y la de abajo que sería la del Makaimura. Más o menos. Porque son bastante libres, por así decirlo. Pero básicamente viene a ser eso. Entonces tenemos esas dos fases que son guapísimas. O sea, porque han reinterpretado todo el juego clásico y realmente lo han hecho bien. O sea, no me gusta el estilo cartoon o dibujos americanos o animación americana que han hecho. No me gusta nada porque no es el estilo del juego original. Es un estilo como más internacional, más... Más like. Más light. Más... Entonces, puede ser que esté bien para algunas cosas. Pero para otras, a mí no me acaba de gustar. Pero como digo, en el... En la primera fase y en la segunda fase... Tanto la de arriba como la de abajo está de puta madre. O sea, no. Más bien las dos primeras. Porque las segundas ya... ¡Mah! ¿Y qué pasa con las segundas? O sea, la primera arriba tenemos... O abajo tampoco me acuerdo. Pero bueno. Bueno, una dedicada con el... Con el bicharraco de la cabeza. Y la otra con el... El goblin gigante. ¡Y! ¡Ah! ¡Qué mal, tío! Se me quedó mirando la bala. Y realmente, como digo, las dos primeras fase seleccionales. Nada más empezar el juego de Switch. De momento. Pues son... La verdad es que están muy bien. Están curradísimas. Lo único que es eso. Cuando ves... Primero, vidas infinitas. Segundo, guardado de partida. Tercero. Uno de los puntos de guardado. Es delante del jefe. Dices... Esto de arcade tiene poco. Ya me da igual que lo pongas en leyenda. O que lo pongas en dificultad para niños de teta. Es que me da igual. Y luego tenemos lo que viene a ser el problema serio del juego. Que a partir de esas dos primeras fases, después de esas, vienen la fase de hielo o la fase de fuego. Y podemos elegir qué fase jugar. Y ahí ya pegamos un bajón. Pero pegamos un bajón gráfico. Pegamos un bajón... Pero no gráfico. Porque los gráficos siguen siendo de la misma calidad. Que son muy definidos, muy chulos, muy bien hechos. Pero con fondos súper simples. Enemigos súper simples. Por ejemplo, tenemos un dragón que dices... Oye, es que me parece el dragón del chino de aquí al lado, tío. Pero sin ningún tipo de... Pero... Pero soso. Con unos fondos en los que no hay nada. Y dices... Hostia. Y después ves la fase de fuego. Que es la de las velas que se van apagando. Y dices... Lo mismo. Dices... Hostia puta. Que fase más simplona y más... Poco ambiciosa, vamos. O sea, que cuando ellos han tenido que hacer el juego de cero... O sea... Aquellas fases también pueden tener ciertas... A otras fases de Makai Mura. Pero ya son más sencillas. O sea, lo que ellos intentan es... Que tú veas lo que es la primera fase. Tanto la de Makai Mura como la de Dama Kai Mura. Y digas... ¡Qué pasada! Y realmente se puede decir que en el sentido artístico... O sea, como la han desarrollado y mejorado respecto a los originales... Pues dices... Sí, ponle tu polla. Porque realmente está muy bien. Ahí. El problema viene cuando seguimos en el juego. Ya la tónica de fases simplonas a morir... Con fondos simplones a morir... No nos lo quita nada. Nadie. O sea, la... La fase que representa que estás como dentro de un bicho con dientes... El plan estómago que sale el gusano a mitad... Dice... No me gusta nada la palanca este, mano. No me gusta nada. Nada. Pero es que también este juego... Como es programado bajo el código exactamente igual de la recreativa... Es muy puñetero... ¡Uf! Con los perros. En el tema saltos. Falla bastante el control del salto de este juego. Pero eso ya lo hace el propio arcade. Y es un fallo de programación. También de las direcciones... De 4 o 8 direcciones. También dicen que es eso. Pero que no va bien. Pero bueno, ya está. Ni tan difícil. Y entonces yo veo eso. Que realmente... Por ejemplo, el ultimate de PSP. Que el ultimate de PSP... Tiene algunas cosas que se le pueden achacar. Por un momento... Es que esto estaba tocando los botones de arriba. Eso sí, los botones ninguna queja. Me pensaba que irían bastante peor. Y no, van bastante bien. Por ejemplo, el diseño de... De lo que son los jefes finales. Intentando no decir ningún spoiler. Se han cogido mucho al ultimate de PSP. O sea, realmente la estética es clavada. Pero en cambio el ultimate de PSP es mucho más ambicioso. En todo lo que son escenarios. O sea, si cogemos cualquier escenario. Cualquier enemigo del de PSP. Vemos mucha más ambición. Aunque, por supuesto, calidad técnica está muy por debajo. Porque las estructuras son lo que son. Es una puta PSP. No es otra cosa. Pero como juego... Es mucho más ambicioso el de PSP. Mucho más, ¿eh? No estoy hablando de un poco. Y de PSP me gustaría también comentar que mucha gente no lo conoce. Que es el CAI. O sea, que el CAI es... Bueno, el de PSP es muy... De arcade tiene poco, cabrón. Entonces es muy de exploración. Ir volando. Ir buscando todo lo que necesitas. Para más o menos ir bien. Entonces el Ultimate me parece un juego... Aunque también tiene sus cosas. Pero al menos de lo que estoy hablando. Que es el tema técnico. Ambicioso. Ambición. De los creadores. Me parece un juego mucho más ambicioso que el de Switch. El de Switch es un serie B. Hombre, te lo están viendo por descarga. O sea, es que no puedes decirme, como la gente de hoy, que es un triple A. Sí, es un tan triple A que te lo meten de descarga. Para no tener que gastarse un duro en hacerlo físico. Venga, tío. A ver. Si te quieres engañar a ti mismo, hazlo. Pero a mí no me cuenten ni longas porque las cosas no van así. Es igual. Vamos a salir. Entonces, el tema es ese. Del Ultimate yo creo que han cogido el diseño. Que por cierto, el diseño de lo último me parece la polla. Me parece guapísimo. O sea, yo calificaría de excelente del Makaimura de Switch. La dificultad. La dificultad de algunas fases realmente es tremenda. Siempre que uses un modo alto, claro. El diseño de las dos primeras fases que tienes opción a elegir. La de arriba y la de abajo. El problema viene cuando esa dificultad se la han cargado en parte. Ojo, no se la han cargado las pantallas más avanzadas. Eso desde luego. Con las pantallas más avanzadas te la... Pero la dificultad se la han cargado en parte por querer contentar un poco a todos. Pues no vamos a hacerlo tan difícil como... Como este. Que te tienes que pasar toda la fase y luego pasarte el... Uf, casi. Pues eso. No solo te tienes que pasar la fase. Te tienes que pasar al jefe con esa vida. ¿Tú sabes lo que es esto cuando es un arcade que no tienes ni puta idea? Entonces el de Switch no se puede calificar como juego arcade. No es un juego arcade. Para mí no lo es. ¿Qué es eso de que te dejen delante del último enemigo? Que sí, que las fases son muy complicadas. Son mucho más largas. No dirías que son un tercio más largas que esta. O más. En leyenda el juego es la puta polla. Venga, hombre. Venga, hombre. Pero es eso. Es un serie B. Lo malo que diría yo es... Primero, que el disparo no es tan rápido como tenía que ser. Segundo, la inclusión de la ballesta. La ballesta la odio. Porque es lenta. Ah, y otra cosa que también lo hace más fácil. Es que ya con la esto normal y corriente, o sea, con la armadura plateada, directamente... O sea, con la armadura plateada, ya directamente podemos hacer las magias. Dices, perdona. O sea, que a ver... Sí, es un juego de aprendértelo. Es difícil. Pero... No está pensado como está pensado un juego al cargo. O sea, ya lo hicieron en Switch con el Demon's Soul. Que digamos que lo... Lo adecuaron a que si los señores de la Switch no se quieren esforzar mucho... Pues que tengan un juego más facilito. No sé, ya sé que alguno se rompe una uña o tenga algún problema para... Y también el estilo ese de dibujo americano. Como digo, en las dos primeras fases... Mira, me vale. Te lo compro. Después no. Qué pena, ¿eh? Me podría haber pasado el trozo del tirón. Y ahora pasar las putas. Bueno. Como veis, al que vaya hablando y... Y cueste, porque jugar a esto hablando, digamos, que es algo así como... Ya es el sumo. Cabral. Venga, hombre. Por favor. Decida me roba el cofre aquí, tío. Y ya... Ya... Y ya... ¡Suscríbete al canal! 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 este es muy fácil pero es aquello de oye sube la pata cabrón pues eso y después de de pasarme las dos voltecillas con esto pues el steelhoris sinceramente los botones van muy bien o sea los botones si que no tengo ninguna pega y me sale por ir por goma quizá el paso del tiempo y uso los degraden más si de acuerdo pero el steel se tiene que cambiar como un sangua pero como respirar va mejor que cualquier mando incluido el de megadrive eso te lo digo ya pero teniendo el jori con palanca sangua original lo ideal es sacar esta palanca o engrasarla también un poco bueno y ya está empecemos casi este este canal con un vídeo de maga caimura pues aquí tenéis otro venga hasta luego y